Vamos a hablar hoy de los pintores valencianos del siglo XX, que tienen una característica común, es su renuncia al soroyismo. Estos pintores que en el siglo XX renuncian al soroyismo van a ser los que de alguna manera traigan un paisaje expresionista a la pintura valenciana. Además de esto, van a ser nuestros pintores cotidianos, nuestros pintores conocidos, nuestros pintores cercanos, que de alguna manera hemos ido a ver sus exposiciones. Bueno, pues entre ellos están General Agüerta, Francisco Lozano, Michavila, Grandes Monbó, Arcas, Berenguer, El Poyés, Francisco Sebastián, Armengol y muchos más de ellos. El primero es el gran paisajista que camina hacia el expresionismo. Obtuvo dos medallas nacionales, una en el 43, otra en el 48, en este caso fue primera medalla. Fue profesor de la Escuela de San Carlos y fue un profesor exigente en cuanto al dibujo porque entendía que el pintor debía ser como un buen artesano. Ahora vamos a ver sus paisajes expresionistas, donde el color y la subjetividad van a ser protagonistas. El color. Esta es una imagen que ganó un concurso para viajar al norte de África, Marruecos, y ahí se dedicó a pintar retratos de personajes del norte de África. Es una manera clara de demostrar que su afán en que los alumnos fueran buenos dibujantes se la aplicó a sí mismo. Este es un magnífico retrato con características muy bien conseguidas. El segundo gran pintor de la Valencia de los años 70, 60, va a ser Francisco Lozano, nacional de Antella. Fue un hombre que tuvo pasión por el color. Fue becario del Beato San Juan de Rivera. Fue un hombre culto porque buscó la vista de Dors, de Rosales, de Ridruejo, de Aranguren, de Partaini Entralgo. Y además fue patrocinado, colaboró con ella, pues la Juana Mordó, que era una gran marchante de arte y los que realmente se relacionaban con ella, pues triunfaban en el mundo artístico. Ya hemos dicho que su furor fue el color. En este caso no es así aún todavía, porque estamos en un paisaje muy primitivo de su pantalla local, pero pronto pasa a su motivo iconográfico más importante, que van a ser las dunas de la albufera, tratadas con los distintos colores a las distintas horas, en los distintos momentos, como si de Gauguin se tratara. El siguiente pintor que queremos comentar va a ser Joaquín Michavilla, que a mí me parece el maestro de la extracción valenciana del siglo XX. Él tomó como motivo iconográfico no la albufera, sino el lago, perdón, no la sale, sino el lago de la albufera, el yak, que le llamaba. Joaquín Michavilla era hijo de un maestro de escuela, de Alvarada de Tarón Chers, y él sintió la vocación por la docencia. Primero estudió magisterio, luego filosofía, luego se hizo bellas artes, fue maestro de la escuela de San Carlos, y además en una primera época fue figurativa, pero muy pronto, muy pronto, abandonó la figuración y pasó a formar parte del mundo de la extracción. Fue una pintora albufera durante todos los meses del año, todas las extracciones, todas las luces, hizo una pintura de color. Porque la extracción al fin y al cabo es esto, es la pérdida del icono, es la pérdida de la objetividad y es la ganancia en el color. Fue, fundó el grupo Papayó, un grupo que fue importante en la evolución artística de los pintores valencianos. Otro pintor importante también de la extracción fue Manuel Hernández de Montpau. Él estuvo en la Escuela de Artes y Oficios, luego pasó a la Escuela de Bellas Artes, fue becario de la Residencia de Pintores de Granada. Estuvo en París, en los Países Bajos, en Italia, recorrió mucha parte de Europa, conoció las distintas maneras de arte pintal y él se fue inclinando poco a poco hacia la extracción. En un principio hizo una pintura figurativa, quizá un poco también cubista. Las imágenes geométricas son las que conforman sus cuadros, pero pronto abandonará esta pintura figurativa y pasará poco a poco a perder el icono hasta transformarse en un pintor de extracción, pero una extracción no de pintura plana, sino una extracción lineal, una extracción que yo pienso que es un surrealismo abstracto, donde figuras, cruces, círculos conforman estas composiciones. Fue elegido para representar la entrada de España en el mercado como un europeo con este cuadro que llamó España. Es decir, que fue un pintor reconocido y ya digo que se fue elegido para representar a España. Bueno, aquí vemos otras composiciones suyas. Luego vemos, tenemos a Luis Arca. Luis Arca fue un gran retratista, además de un gran pintor abstracto. Nació en Valencia, murió en Cambridge, porque fue un pintor apreciado en el mundo anglosajón. Y a él le gustaba el paisaje del interior. Es decir, que fue pintor de bodegones, retratistas, fue profesor de la Escuela de San Carlos. Fue un pintor realista. En cambio, fue un pintor de paisaje expresionista. Y, por supuesto, abandonó completamente el mundo sorollista. Este es un paisaje del interior, de la comunidad valenciana. Ya digo que le gustaba siempre los paisajes de interior, secos, abruptos, donde los árboles apenas decoraban el paisaje. Esta es una visión de un pueblo del maestrazgo. Este es un retrato, un bellísimo retrato de una persona en la cual yo tengo mucho afecto, porque es don Juan García Goyanes, que fue rector de la Universidad de Valencia, mientras yo estudiaba medicina. Fue profesor mío, catedrático de la Universidad, profesor de anatomía, durante los dos primeros cursos de mi carrera. Yo lo recuerdo como un caballero. Un caballero que yo creo que nos enseñó. En aquel momento, a los médicos de los años 60, nos enseñó a estar. Es una cosa muy importante en la vida. Tenemos luego a Juan Rivera Berenguer. Juan Rivera Berenguer es un pintor que consigue trasladarnos una pintura muy personal. Una pintura como de pájaro de todos los lugares de Valencia. En las calles, en su playa. También fue un pintor de bodegones. En estos bodegones fue un gran realismo. Un realismo austero, pobre, con una luz muy medida, donde aparecen objetos muy cotidianos. Además está el pintor de Castellón, que fue Juan Bautista Porcar. Fue un buen pintor que nació en Castellón, vivió en Castellón, aunque realmente también se le conoce como arqueólogo, porque realmente fue el que descubrió las pinturas rupestres del barranco de la Gasulla, en área del maestral. Perteneció a la escuela de San Carlos y estudió también en la Academia de San Jordi de Barcelona y perteneció al Círculo Artístico de San Lucas. Les puso en Barcelona, en Venecia, en Oslo, en Buenos Aires, en París, y en Valencia, por supuesto, y en Madrid. Tuvo la primera medalla de la Procesión Nacional de Bellas Artes de 1954. Pintó unos murales en la escalera del Ayuntamiento de Castellón sobre la conquista de Valencia. Y luego además hizo estos paisajes. Unos paisajes que a mí me recuerdan al paisaje americano, por el intimismo y la cercanía que nos proporcionan, donde el color, el realismo, que es muy importante. Ya digo, estos son trazos de las pinturas rupestres que le encontró en la Gasulla. Estos son sus autorretratos. Fue un autorretratista que se retrató hasta el final de su vida profesional, porque tuvo que dejar la pintura por una enfermedad ocular, tuvo unas cataratas que le impedían ver, tuvo que dejar de pintar. Pero hizo autorretratos en todos los momentos de su vida. Francisco Sebastián es, como dijéramos, el que recoge de una manera brillante todo el mundo de Francisco Lozano, de Luis Arcas, de Genaro La Huerta. Y va a hacer una pintura en la cual aparecerán estas dunas, ya muy simplificadas, muy poco elaboradas. Este paisaje también que recuerda el de Arcas, el paisaje interior, con una iglesia en el fondo. Este color, de su expresionismo también de paisaje, ese maravilloso color. Al Bengón nos trae muy bellos recuerdos, porque nació en Benimodo, vive en Benimodo y siempre estuvo en Benimodo. Fue profesor y estudió en la Escuela de Bellas Artes, fue profesor en la Escuela de Bellas Artes, y nos trajo el mundo del Renacimiento. Hice una reinterpretación de los pintores del Renacimiento romano y del Renacimiento florentino. Nos trajo a Pedro de la Francesca, a Guirlandallo, nos trajo a Botticelli, nos trajo a Rafael de Sancio, nos trajo a Fray Anchélico. Por ejemplo, nos trajo esta pintura, o esta reinterpretación de esta pintura, de una forma muy bella y además que fue muy celebrado. Sus exposiciones hizo una en Almudín que fue muy celebrada. Este es Botticelli, La primavera, reinterpretada por Armengol. Esta es la señora Torraboni, de Miguel Landallo, interpretada por Armengol. Bueno, y a Artureras le podemos llamar o considerar el pop valenciano. Bueno, yo no lo tengo muy claro, pero les invito a que lo piense conmigo. Tenemos un personaje que lleva una escalera, un personaje que su cuerpo está llenado de letras, un hombre que quiere ascender y que para ascender va a utilizar dos cosas, las letras que ocupan su cuerpo y las ideas que se escapan de su mente. Bueno, por eso que sí que realmente de una manera representa a la persona que quiere seguir creciendo. Otra imagen suya es esta que hemos tenido en el IBAM durante mucho tiempo y os la recuerdo, por si usted la han visto pasando, que es de Artureras. Una imagen del pop valenciano, del momento en el que vive. En cambio, Jusso Alemani se dedicó a la abstracción, es decir, en su pintura se perdió la objetividad, se perdió el icono y tan solo quedó el color. A veces, en su pintura queda parte del dibujo. Esto es muy frecuente en la transición entre el expresionismo a la pintura abstracta. Vicente Colombo es el realismo. Él aprendió en una escuela de grabadores, en un taller de grabadores, y entonces sus pinturas son realmente grabados. Esto es un grabado de Marquería de Dos Aguas. Esto es una exposición que hizo en el Museo de Bellas Artes, donde aparecían estas sillas de playa. A mí me parecieron una exposición muy bien. Hizo también otra de chaquetas de torero, que también eran muy bien dibujadas. Es un buen, gran dibujante. Y esta es una que hizo hace dos años en Silos, en Santo Domingo de Silos, donde expuso cada uno de los capítulos que adornaban el magnífico románico de Silos e incorporó algunos de nuestro gótico de la lonja. Esta es una visión, también otra exposición que hizo, sobre Nueva York, la vista de pájaro. Carmen Calvo, me parece que es el arte conceptual valenciano. Carmen Calvo, huyendo de la globalización, quiere volver a su mundo privado, a su mundo personal, a nuestro mundo personal. Y entonces va a volver a esta sociedad primitiva, donde los objetos van a adquirir una máxima importancia. Participó en el año 97, junto con Juan Borsà, en la Bienal de Venecia, representando a España. Esto es su visión del feminismo. Para Carmen Calvo, ¿qué es el feminismo? La ceguera, cuando la mujer no ve, cuando la mujer no es capaz de ver, interpretar lo que ve, en este momento necesita alguien que interprete por ella. En el momento que la mujer ve, esto es lo que hay que hacer, es decir, ver. Que la mujer ve, que sabrá interpretar el mundo, y sabrá tomar sus decisiones. Y esto es el feminismo, la capacidad de tomar sus decisiones, porque tú has visto lo que quieres ver. Aquí tenemos objetos, esto se alpovera, tenemos objetos de la vida cotidiana, objetos sin valor, pero que de alguna manera forman un conjunto que son nuestra vida. Imaginemos que recogemos nuestros objetos de la infancia, de la adolescencia, de la madurez, ponemos una mesa y los contemplamos. Contemplando a estos objetos, estamos contemplando nuestra vida. Esto es lo que hace Carmen Calvo en esta instalación de objetos que tienen sentido, claro que lo tienen, es el sentido de su vida. Aquí está diciendo body art, está utilizando los cuerpos, las fotos de su familia, de la gente próxima, un poco transformándolas, pero utilizando el cuerpo como objeto de arte. Al fin y al cabo, es un body art de una grandísima calidad, el de Carmen Calvo. Manuel Bois es un realismo mágico. Aquí tenemos unos dedos, una mano, con una pincha de rosal que está hiriendo un dedo. Al fin y al cabo, está representando la imagen de San Sebastián, que está siendo, que murió por lanzas, murió lacerado. Es decir, es una interpretación mágica de la historia de San Sebastián. Igual que lo es esta, un pájaro preso en una mano, tallado en su capacidad de volar. Es decir, es una representación mágica de la libertad. C.T. Pérez es el realismo expresionista. Y esta es una escena de su pintura expresionista, de su visión del carnaval de Venecia. Ha trabajado mucho sobre este tema. Es un tema que a él le ha apasionado. Igual que los temas de las hojas, de las plantas, de las vides. Es decir, tienes un gran dibujante, un gran dibujante de color y trata de color con una calidad muy importante. Otra vez Venecia. Bueno, y con esto yo me quería despedir de los pintores valencianos del XIX dejándoles este recuerdo para que ustedes lo amplíen según sea su gusto. Por lo que fue un arte de calidad, fue un arte bello. Bueno, y fue nuestro, fue nuestro arte. Muchas gracias. Gracias.